Y a Zoom con nuestro invitado ya de la casa, por supuesto, con José Matos, economista, para poder hablar todo sobre el bono y la AFP. José, bienvenido. Buenos días, Adriana, ¿qué tal? Dispuesto siempre a contestar todas tus preguntas, a todos tus televidentes también. Sí, es verdad, porque siguen habiendo preguntas con respecto al bono y con respecto al AFP. Sí, bueno, todavía el bono 600 todavía se mantiene, tiene varias fases. Ya han habido de repente algunos contratiempos con todavía los nuevos sistemas que se están dando de cobro por billetera digital, pero todavía tenemos todo este mes, inclusive se va a coger el mes de abril todavía. Sí, paciencia con todo eso. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta porque debo reconocer que yo esto no lo sabía. Así que, por favor, quiero que nos cuentes todo acerca de esto. ¿De qué trata la pensión de orfandad COVID? Ah, sí, perfecto. Justo el día de ayer, una de los principales funcionarios del MIS estuvo justo conversando acerca de esto. 10.900 niños, niñas y adolescentes que perdieron sus padres por motivos de esta pandemia, por COVID, van a ser beneficiados. ¿Cómo es este beneficio? Se va a recibir o van a tener derecho a una pensión de 200 soles como asistencia económica hasta que cumplan los 18 años. Esto sería una ayuda mensual. Claro, esto va dirigido a la persona responsable, porque son menores de edad. Exacto. ¿Y para cada niño del hogar? Sí, apenas tenga un mes hasta la mayoría de edad y va a ser, como le digo, canalizado hacia la persona responsable. ¿Al tutor en este caso? Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, ¿para cada niño serían 200 soles mensuales hasta que cumple la mayoría de edad? Y la pregunta es, ¿a pesar de que el papá o la mamá haya dejado la pensión de AFP o de ONP? Ah, ok. Acá pregunta, este, Kurz, a pesar, igual se le va a dar esta pensión a los niños, a pesar que los padres, el padre que ya no esté presente físicamente, haya dejado alguna pensión de AFP, alguna otra, algún otro ingreso? A ver, con respecto a estos 200 soles, va a haber una persona encargada. Según RENIEC, se va a evaluar quién sería quizás su tío o algún familiar, abuelos de repente. Ajá. Y con respecto a lo que sería AFP, bueno, existe lo que vendría a ser la pensión por orfandad. Eso ya anteriormente era un recurso, pues, que ante un fallecido, pues, parte de la AFP pasaba a la viuda y también a los hijos. O sea, también continúa eso. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo quería hacer una pregunta. Justo un amigo murió a su papá y me dijo, este, que creo que cuando muere el papá, el Estado le da 2 mil soles al hijo, me parece. Quería ver si es verdad o... Ya, justo, depende de cuál es, si está en el sistema ONP, que es el sistema público, o en todo caso es el sistema AFP. Sí, igual, todos tienen derecho, si no hubiera hijos, sería la pensión de sobrevivencia para el familiar más directo, que podría ser padre o madre, no, padre o madre de la persona que falleció, o en todo caso a los hijos. Siempre ha existido esa cobertura. Perfecto. Con respecto a la CTS, se ha aprobado el retiro del 50%. ¿Qué tal con eso? Sí, todavía es un pedido que se está tratando de poder hacer. Este día miércoles se va a poder hacer esta conversación en la Comisión de Economía en el Congreso, en donde primero se pedía el retiro del 100% como había ocurrido el año pasado, pero ahora se estaría viendo la posibilidad de solamente poder retirar el 50% porque ya se ha estado reactivando la economía y, bueno, todavía esto se va a discutir. Todavía no se va a discutir el día miércoles en la Comisión de Economía. O sea, hay que esperar entonces para saber si se va a hacer ese retiro o no. Un poco más. Con el tema de las AFPs, ¿hay alguna novedad? Bueno, justo también el día miércoles en la Comisión de Economía se van a conversar estos dos grandes temas que es de mucho interés con respecto a retiro de CTS y también retiros de AFP. En cuanto al retiro de AFP, todavía son proyectos de ley que van desde 1 IT, 2 IT, 4 IT a 10 IT. Son los pedidos que están haciendo los congresistas para poder hacer los retiros. Pero el día miércoles se va a convenir, se va a convertir esto, bueno, ya hay un predictamen, se va a convertir en un dictamen, pasaría un pleno, se votaría y podría ser aprobado y tendríamos un próximo retiro. Todo dependiendo de la función del Parlamento. Eso aparte de lo que se dio el año pasado, ¿no? Porque yo sí, yo sí utilicé parte de mis aportes de la AFP, las retiré el año pasado que estaba yo sin trabajo, entonces me sirvió mucho retirar parte del AFP. ¿Lo hicieron ustedes también? ¿Tomaron ese recurso? Sí, yo los dos retiros y creo que todavía no hay al 100%, solamente ha habido dos, ¿no? Sí, del año pasado. Los dos retiros los hice, sí, porque tuve que gastar también, porque los inquilinos no me pagaban el alquiler varios meses, con la cuarentena, entonces tantas cosas. Claro, hubo que tomar mano de lo que había al alcance, ¿verdad? ¿Y qué se está hablando entonces ahora de que se pueda hacer un nuevo retiro? Sí, justo es lo que se está conversando ahora para el día miércoles para poder ya tener algo en concreto, para poder saber si va a ser un OIT o en todo caso se está pidiendo hasta cuatro OITs. Hay ideas, se pide el 100%, lo cual no es muy técnico pedir 100% completamente, habría un desequilibrio financiero, pero de todas maneras sería este ya el quinto retiro. Te menciono rápidamente los retiros que hay, por decreto supremo 034, 038, la ley del 25% y este último, la 3168, que sumado han retirado a cerca de 3.6 millones de personas sus fondos de pensión. Hablando justamente de eso, ahí está el debate y la interrogante, ¿no? Porque de repente corren mucho riesgo muchas personas de no cobrar una pensión más adelante. Eso es lo que se está debatiendo ahora, ¿no? Claro, siempre hemos conversado con las personas que nos han pedido la asesoría en que el futuro es adelante y también hay un presente, pero tienes que ser consciente de cualquier decisión que tomes ahora va a influir en tu futuro. Esto llega a que en algún punto, pues de repente algunas personas ya retiraron completamente su fondo de pensión, lo cual haría que no tuvieran ninguna pensión de jubilación y tampoco no accederían a su seguro de salud. Eso es una consecuencia, pero de todas maneras sería bueno que la consideren antes de poder hacer algún retiro. Exacto, pero también hablábamos la vez pasada de que sin un presente no va a haber nunca un futuro. Entonces, yo la plata y el problema lo tengo ahora. Entonces, ¿yo qué hago pensando que voy a cobrar más adelante? ¿Qué voy a hacer con mi pensión más adelante? Si yo ahora no puedo comer, si yo ahora no puedo pagar mi casa, si yo ahora no puedo pagar mis estudios. Entonces, ahora es cuando se tiene que solucionar. Quizás sería bueno más adelante ver qué se puede hacer con las personas que tuvieron, lamentablemente, que retirar el 100% no van a contar con una pensión más adelante. A ver qué se puede hacer y cómo el gobierno puede ayudarlos. Claro, hay muchas formas de poder solucionar. Si son jóvenes, bueno, pueden volver a seguir trabajando y aportando. Claro, entonces, también habría la posibilidad de que, como el dinero ya retirado, a poder generar algún tipo de inversión y ya poder hacer su propia cobertura particular con respecto a lo que vendría ya a su vejez. Claro, porque si una persona mayor no va a contar con mucho tiempo más para poder trabajar y volver a hacer un pozo en la FP. Claro, por eso te digo, o sea, el retiro del fondo ya no se convierte solamente en un gasto, sino ya en una inversión. Tendría que ser. Claro, de todas maneras. Perfecto. Me han puesto acá la pregunta de cómo anda el dólar. ¿Qué ha pasado con el dólar? Bueno, te digo, hoy día ha llegado a 3.71 a niveles muy altos. Estábamos normalmente trabajando con 3.61, 65 y hoy día ya ha llegado a 3.71 a niveles muy altos. Dentro de la tasa interbancaria, la tasa de SUNAT y la tasa paralela. ¿Y eso qué hace notar en el país? Bueno, si se levanta mucho la tasa del dólar, el precio del dólar, pues eso le perjudica mucho a las personas que tienen deuda en dólares, o sea, créditos inmobiliarios, personas que están pagando deudas en dólares, eso no les conviene. Y los motivos por los cuales ha aumentado el dólar justo, de repente diríamos hoy día lunes, es por esta inestabilidad todavía política que tenemos. Recordemos que hemos revisado algunas estadísticas, o perdón, encuestas de esquina de semana, y esto es lo que hace que el dólar, pues, esté en un incremento todavía. Normalmente esto sucede en los periodos de elecciones. Claro, estamos previos a puertas, casi nada ya de elecciones, entonces claro, todo se empieza a desequilibrar un poco y a mover. Una vez que pasen las elecciones, todo debería, en teoría, regresar a la normalidad. Sí, efectivamente, ya con nuestras exportaciones, con nuestro comercio, otra vez normalmente de comercio exterior, entonces habría más entrada de dólares y esto haría que el mercado se podría nivelar en cuanto al tipo de cambio. ¿Quieren aprovechar a nuestro amigo economista en hacerle alguna consulta? En todo caso, por ejemplo, estamos en 3.71 por dólar y lo normal estaba en 3.65. ¿Cuántos días van a pasar, de repente, para que pueda bajar esa cotización del dólar y volver al 3.63 o 3.65? Bueno, vamos a hablar no de bajar, sino de estabilizarlo, porque bajarlo tampoco le conviene a la economía. Así es. Yo soy exportador, no me conviene un dólar bajo. Vamos a hablar de estabilidad. Esto tendríamos que esperar todavía que pasen las elecciones, aquí por lo menos en el Perú. Y como el dólar pertenece a una realidad de nosotros fuera, por ejemplo, el dólar viene de Estados Unidos, esperemos que la economía de Estados Unidos también se reactive y entonces tendríamos otra vez un nivel normal, que no haya ni que baje, ni que suba y que se estabilice. Para nosotros, en realidad, nos conviene que esté estable, porque así puedo hacer proyecciones de negocios o proyecciones de mis deudas o mis cuentas. Exacto, porque así no beneficia a nadie ni perjudica a nadie, sino que estamos en un nivel estable y eso sería lo mejor. ¿Alguna recomendación para todas las personas que nos están viendo ahora, que probablemente, bueno, estén esperando que se aprueben ciertos dictámenes para poder retirar dinero? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que hacer en nuestra casa para poder tener la economía lo mejor y lo más estable posible dentro de esta pandemia? Bueno, lo más sano ahorita financieramente hablando es tratar de buscar la forma de gastar menos, ¿no? Si de repente estaba acostumbrado a tomar dos, tres, cuatro, cinco carros o tomarme un taxi de repente para movilizarme, tratar de gastar menos y si es que tengo y aprovecho estas salidas de dinero como la FP o la CTS, ver la manera de no gastarlo, sino ver la manera de repente algo que de repente nos pueda sobrar, inclusive yo digo siempre la fórmula de los cien soles, si tú tienes cien soles en estos momentos, créeme que teniendo una buena orientación financiera podrías hasta triplicarlo en un mes o más, imagínate, esas grandes posibilidades, teniendo cultura financiera desarrollada, poder más que gastar, invertir. Cómo si todos fuéramos economistas, José, ya ves, ese es el asunto, ese es el asunto, tenemos que asesorarnos y conversar bien. Sí, mira, yo te cuento que yo no me he comprado, pero es el año del consumismo, con su misma ropa, con su mismo zapato. Si me van a ver como un día Metiche me vio con un zapato, creo, años que lo usaba, no cambiaba, es porque tengo que ahorrar y cuidar el dinero, estamos viviendo en una pandemia, de repente lo van a necesitar para un paracetamol, para una pastilla, para un oxígeno, no sabemos. Hay que priorizar. Hay que cuidar el dinero y no gastar, yo por ejemplo, no me interesa si me presento con la misma ropa, bueno, zapatillas, hay que me dan a cada rato modelos diferentes, ¿no? Y entonces, cuidar el dinero, cuidar bastante dinero, no invertir en ceras, no invertir. No es época, es verdad, no estamos en época para invertir o para gastar en cosas que no son necesarias. José, por favor, ¿cómo te encontramos? Bueno, muchas gracias, me encuentras en las redes sociales de Facebook, como Economía con José Matos. Muchas gracias, José, como siempre, por toda tu información, por todo lo que tú sabes, por todo lo que conoces y todo lo que nos ofreces aquí en el programa. Gracias, 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 si lo quieren contactar, la información aparece en pantalla. Buenísimo.